Confirmado, nuevo evento en Pokémon Escarlata y Púrpura Acabamos de terminar el evento de Samurotel imbatible de 7 estrellas Y Pokémon ya ha anunciado que va a haber una nueva Tera Excursión Para los días 7 y 9 de abril Y esta vez va a ser Ditto de 5 estrellas Con 5 is perfectos garantizados Eso quiere decir que la semana que viene Vamos a tener 2 eventos en el juego El primero de ellos va a ser de nuevo El Samurot, donde va a aparecer por segunda vez Que ya informamos anteriormente de que se iba a repetir Esta Tera Excursión de 7 estrellas de Samurotel imbatible Y además vamos a tener este nuevo evento de Ditto de 5 is garantizado Por cierto, si quieres saber como vencer a este Ditto fácilmente No te pierdas el siguiente vídeo del canal Y ahora si, cracks, os espero desde el día 7 hasta el día 9 Haciendo estos 2 nuevos eventos Tanto el Ditto de 5 is garantizados Como la segunda llegada de Samurotel imbatible A Pokémon Escarrata y Púrpura Mientras tanto te dejo este vídeo Para que puedas ir practicando Para conseguir a Samurotel imbatible O ese Ditto de 5 is garantizado Nos vemos con muchos más vídeos y directos Aquí en el canal Adiós